Gracias. Pues eso, de las muchas especialidades que... ¿Podemos bajar la luz o se puede? Sí, sí, sí. ¿Apagarla o bajar? Sí. Es que me gusta la... ¿Podemos apagar la luz? Después voy a dar todas estas cosas en transparencia. Ah, se ve perfectamente, ¿no? Yo prefiero así, ¿no? Incluso todas, si quieres. Así. De todas las especialidades que hay de la astrofotografía, hoy vamos a ver durante todas las charlas la de cámara, sobre cámara y trípode. Yo creo que para todos nosotros es la más interesante porque simplemente con este equipo, con una cámara de foto, un objetivo, dos o tres objetivos, el trípode y un disparador, no necesariamente hace falta un disparador, incluso directamente con la cámara. Si no vamos a hacer un tailapse, no hace falta un disparador remoto. Eso simplemente, si queremos hacer muchas tomas remotas. Pero como vamos a usar 30 segundos, 20 segundos de exposición en cada una de nuestras fotos, simplemente con un equipo así, ya nos vale. Vamos a... Y yo creo que vamos a intentar llegar al límite que prácticamente, que es lo que yo consigo, es conseguir imágenes como esta. Vamos a explicar exactamente cómo se consigue una imagen como esta. Vamos a empezar muy poquito a poco porque supongo que hay muchos que sabréis hacer fotos, otros sabéis hacer fotos astronómicas, otros, creo que hay por ahí alguien que hace astrofotografía. ¿Y quién no tiene ni idea de fotografía? Vale. Pues voy a empezar de cero con los conceptos básicos, muy, muy básicos, aplicados a la astronomía. Voy a empezar explicando todos los conceptos. Antes voy a hablar un poquito, ligeramente, sobre qué tipo de fotografía vamos a hacer, con luna, sin luna, pero nos vamos a parar muchísimo en los conceptos básicos, sobre todo. Y cualquier duda, me pueden parar y sobre la marcha vamos a ir resolviéndola. Siempre me gusta empezar empezando la charla ¿Qué hace especial el cielo de Canarias? ¿Qué es lo que me atrajo a mí hace 15 años, yo como aficionado, a venir a Canarias y que sea ya esta mi casa? Pues aquí, en fotografía, seguro que ya saben qué es lo que hace especial el cielo de Canarias, pero en fotografía realizada desde aquí se puede comprender muy, muy bien. Esto es la isla de La Palma, la caldera de Taburiente, las nubes en la caldera de Taburiente, aquí al fondo se ve el Teide, la isla de Tenerife, unos 140 kilómetros de La Palma, una panorámica de la Vía Láctea, aquí ya se están viendo que al estar los observatorios a 2.400 metros sobre el nivel del mar nos estamos quitando dos kilómetros y medio de atmósfera, que además es la más turbulenta. Nos da muchísima resolución. Estamos por encima de la atmósfera más turbulenta. Aquí se ve también muy bien que encima nos estamos quitando las nubes, prácticamente la mayor parte de las noches no tenemos nubes porque están por debajo. Después, vientos alisios que laminan muy bien la atmósfera, que hacen que nos estamos quitando dos kilómetros y medio y encima lo que tenemos sobre nosotros está muy suave y muy laminar y hace, por ejemplo, en este tipo de fotografía no interviene tanto, pero en fotografía, bueno, no en fotografía, sino en datos con telescopios profesionales para la investigación, hace que la resolución sea también muy buena. La ley de contaminación lumínica que hay en La Palma, el hecho de que son islas en un océano, hace que también los cambios de temperatura no sean tan bruscos y sean muy suaves las temperaturas, todo eso va sumando, va sumando, va sumando y hace que el cielo de Canarias sea especial, sea uno de los mejores cielos del planeta. Aquí, exactamente, si cojo un pequeño teleobjetivo y me centro aquí, todavía se están viendo estas nubes, esta sigue siendo la isla de La Palma, Tenerife y aquí, exactamente, están las cúpulas del observatorio del Teide aquí, vista desde la isla de La Palma, aquí. Esta es una salida de luna a 140 kilómetros de distancia, desde pocos sitios del planeta se pueden ver torres de unos 15 metros con tanta resolución. En otros sitios sería casi imposible de enfocar. Desde aquí, gracias a todas esas características que os he ido diciendo, va sumando, va sumando y hace que tengamos muy buena resolución y la atmósfera sea muy transparente, incluso para captar un rayo verde sobre la luna, que esta fue publicada por NASA hace unos cuantos años. Si ya es complicado, entre comillas, aquí no es tan complicado verlo en el sol, yo he visto como 4 o 5 y he fotografiado otros tantos, en la luna solo lo he conseguido fotografiar una vez, se produce cualquier objeto luminoso que pasa al horizonte en un efecto de la atmósfera que incluso con el planeta Venus se podría llegar a captar, pero en el sol como es muy luminoso se ve muy bien, en la luna se ve algo, tiene que ser unas circunstancias muy especiales y en estrellas muchísimo más. Esta, por ejemplo, está tomada con un telescopio del Instituto de Astrofísica Canaria remoto, ubicado en el Observatorio del Teide, un telescopio AMATEU, entre comillas, creo que, no sé si os han hablado de este proyecto, 100 lunas cuadradas, aquí caben 10 lunas llenas por 10 lunas llenas, para que sean una imagen. Estas son fotografías tomadas desde aquí con telescopio AMATEU, esto ya con un telescopio profesional, que es donde ayuda a esa resolución de la que hablamos, se capta un detalle muy bueno, y aquí lo que vamos a ver ahora, lo que nos interesa a nosotros, realmente, que aquí también influyen esas características, pero sobre todo el tema de la nitidez, del contraste, de que prácticamente toda la luz que te llega del cielo llega a tu cámara, no se enturbia con contaminación lumínica, pues se pueden lograr imágenes tan contrastadas como estas. Y al final, si da tiempo, voy a hablar un poquito del Tileapse, que si controlan ya el tema de la fotografía, fotografía astronómica, pasar al Tileapse es un pasito muy cortito y puede ser muy divertido. Nuestro final va a ser conseguir imágenes como estas, que parece una imagen trucada, pero van a ver que no, de hecho mañana vamos a intentar hacerla, se hacen, voy a explicar cómo enfocarlas, qué tiempo de exposición tenemos que usar, el ISO, absolutamente todo lo vamos a ir viendo paso a paso hasta llegar a esto. De hecho, esto es un grupo de alumnos de un taller que impartí aquí en Tenerife, que les estuve enseñando también precisamente cómo hacer este tipo de fotografía astronómica. Dentro de la fotografía de paisajes nocturnos, que es la técnica, la disciplina que vamos a ver ahora, tengo que distinguir escenas con luz de luna, vamos a tener luz de luna, mañana por la noche, no vamos a poder pillar una vía láctea tan impresionante como esta, porque tenemos algo de luna. Escenas iluminadas, escenas iluminadas me refiero, si tengo algo de luna o no tengo algo de luna, el primer plano tengo que iluminarlo muchas veces, para que se vean detalles. Escenas sin iluminar y sin luna que pueden ser las más espectaculares, aunque el primer plano no se vea tan detallado, te sitúa muy bien cuando no hay luna, no hay lumino, en el sitio ese por la noche y ves el cielo, ves el paisaje así con unas tonalidades nocturnas muy chulas y después vamos a ver la técnica de trazas estelares que es muy fácil también y mientras se están haciendo fotografías de paisajes nocturnos se puede dejar otra cámara usando esta técnica con la que vamos a conseguir imágenes también muy chulas. Este es un ejemplo de escena con luna, el paisaje totalmente iluminado por la luna, se llegan a ver algunas estrellitas, el color no llega a ser de día porque es un color un poco especial, esta fotografía la haces durante el día y no consigues estos colores, pero está totalmente iluminada y parece incluso una luz de una fotografía tomada durante el día, aunque ya intuyes que está tomada por la noche. Estas son escenas sin luna e iluminadas con luz artificial, esta y esta, si yo no ilumino aquí la, este es en el hierro, la sabina, pues vería el perfil y puede que algún detalle, entonces necesito iluminar, depende ya de lo que te interese, si quieres una silueta, si no, aquí igual, aquí estoy yo iluminando y aparte tengo dos luces aquí, vamos a ver un poquito cómo son estas técnicas y después ya fotografía de la viala estas sin iluminar absolutamente nada, aquí si no iluminas no sacas detalles prácticamente en el paisaje, yo no salgo iluminado, sale mi silueta, pero a la tienda, a la caseta le he puesto dentro una pequeña bombillita para que se vea que es una tienda, pero prácticamente no ilumina, podía haberla hecha también sin iluminar, pero a mí me interesaba iluminar un poco la caseta y que se vea todos los demás siluetas porque sin iluminar no se veía y después vamos a ver también trazas estelares durante, de varias horas de duración son muy muy fáciles, son más fáciles incluso de lo que la técnica de fotografía astronómica y salen muy bien, pero antes como dije vamos a empezar con los conceptos básicos de una cámara de foto, de fotografía pero vamos a irlo aplicando conforme vayamos hablando de ello a esta técnica, a la técnica de fotografía astronómica, distancia focal, apertura, sensibilidad y tiempo de posición, estas son los cuatro, las cuatro cosas que nos interesa saber y conociéndola, manejándola y trabajando un poquito con ella, a lo mejor la primera noche no salen bien, la segunda ya empieza a salir contento y la tercera te salen imágenes muy chulas o bueno, si tienes suerte desde la primera noche puedes irte con imágenes ya muy chulas aunque vayas perfeccionándolas, esto es lo que tenemos que dominar un poco, la distancia focal, saben que la distancia focal aplicado a la lente, todo de lo que vamos a hablar ahora es de esto, de la lente, es la distancia expresada en milímetros entre el sensor, plan focal y el centro óptico de la lente, lo que nos interesa realmente, fuera rollo, es que hace referencia al aumento de la lente, se expresa en milímetros y lo único que hace es que 18 milímetros, 14 milímetros son grandes angulares que nos va a permitir captar, por ejemplo, toda esta sala con un 15 milímetros y el cielo y si vas cerrando un 24 milímetros ya captas un trozo, un 50 milímetros vas captando un trozo más pequeñito del cielo o del paisaje. Cuando compras un objetivo, ¿sí? ¿Puedes señalar eso para entender que cuando ya lo que sería los 18 milímetros? ¿Aquí? Bueno, desde, a ver, entre el sensor, sensor y el plan focal. Lo que pasa es que, olvídate de eso prácticamente, lo que te interesa es que cuando compras una lente es lo que pone más grande, o sea, 20 milímetros, 50 milímetros, cuando, normalmente cuando vamos a comprar una lente decimos, necesito un 14 milímetros porque con un 14 milímetros voy a tener un gran angular, necesito un 24 milímetros, necesito un 50 milímetros y eso es lo que hace referencia, simplemente el aumento que vas a tener con esa lente. Un 14 milímetros son considerados grandes angulares, un 24, 50 milímetros, medio, que también se suelen usar en astrofotografía y con un 85 ya puedes hacer astrofotografía incluso con un 300 milímetros pero te complicas un poco más. Los que vamos a usar prácticamente son 15 milímetros, este está tomado con un 15 milímetros también con el grupo este que fui a hacer un curso de fotografía de paisaje nocturno, pilla todo esto y con un 50 milímetros, ven, aquí, si yo me sitúo donde están ellos, estoy un poco más alejado, pues consigo una imagen así. Pero cada una de estas imágenes tomadas con un objetivo u otro tienen diferentes valores, diferentes parámetros que vamos a ir viéndolo ahora. 15 milímetros, una vía láctea grande y un 50 milímetros así y cada uno va a tener sus parámetros. Un 50 milímetros, esto es un 15 milímetros, obtenemos prácticamente incluso este semiojo de P que deforma un poco el espacio pero se ve la vía láctea, te puede acercar mucho, aquí parece que está muy lejos porque yo estoy a pocos metros de ese telescopio, con un 24 milímetros ya capta una vía láctea en el centro galáctico y no mucho más que también sale muy chula o con un 50 milímetros son imágenes como estas. Yo son las tres lentes prácticamente que uso, me baso en el 15 milímetros en gran angular, 24 milímetros y 50 milímetros, aunque hay veces que uso el 35 pero prácticamente las tres lentes que nunca sale en mi mochila cuando voy a hacer estas fotografías son el 15, 24 y el 50 porque me permiten jugar muchísimo con las distancias, con el enfoque, con la zona de la vía láctea que quiero ampliar, esta con el 50 milímetros por ejemplo, cuando está la vía láctea muy alta prácticamente es inusable porque no puedes encuadrar la vía láctea con el objeto, está muy cerrado el campo, por lo tanto es bueno usarlo a principio de la noche, ahora que en esta época que está subiendo la vía láctea, después ya cuando tienes la vía láctea muy alta pues ya puedes usar este tipo de objetivos de lente, apertura, la apertura da una idea de la luminosidad del objetivo y viene dada por F, cuando compran un objetivo primero te dicen los milímetros, un 15 milímetros F tal, F 1,8, esto además da cuanto más pequeño es ese número más luminoso es y más caro es el objetivo, no es lo mismo un 50, 1,4 que un 50, 5,6 la diferencia de precio puede ser de varios miles de euros, la idea de la luminosidad y viene dada por F, F 1,8 que se corresponde con su máxima apertura y bueno, dependiendo de eso el obturador es el tiempo máximo que va a permanecer abierto o no, pues estos son los dos conceptos básicos cuando compro un objetivo, 50, 1,8 no está nada mal, lo que pasa es que este no es de máxima calidad, yo lo suelo usar, si tengo un 50, 1,8 lo suelo cerrar un poquito a F2, F2,2 porque a 1,8 si la lente no es de muy buena calidad en las esquinas da muchísimas aberraciones, aparecen las estrellas como pequeños cometitas y con azul y rojo un poquito difuminado, así que si tenemos el 50, 1,8 se cierra un poquito pero eso se ve ya todo con la práctica y funciona así, está 1, 1,4, 2 tiene una ruleta bueno en las cámaras modernas vas tocando una ruleta y de aquí y puedes ir cerrando si tu lente es 1,2 le vas dando 2,2,8 4,5,6 8,11,16,22 durante el día se suelen usar estas F8 F11 F5,6 porque nos sobra luz y también hay una cosa importante que es la profundidad de campo que voy a explicar qué es y en qué nos afecta nosotros vamos a trabajar aquí para captar la máxima cantidad de luz posible para que se hagan una idea aquí vienen los ejemplos cómo va a pasar de diafragma 1,4 a 5,6 hay lentes a objetivo cuando los compran son 1,4 puede costar 1,200 euros pero la misma lente si la compras a 5,6 de mínima apertura te puede costar 300 euros cosas así y la diferencia después ya en nocturna entre hacer fotos 1,4 y 5,6 es la siguiente es 1,2,3 y 4 o sea 2 por 2 por 2 por 2 por 2 16 este numerito cuando multiplica 2 por 2 por 2 que es de 1,2,3,4 de pasar a 1,4 a 5,6 son 16 y esa es que yo con el 1,4 estoy consiguiendo captar 16 veces más luz que con el 5,6 que en fotografía nocturna es fundamental porque vamos a ver que solo podemos usar hasta un determinado tiempo de exposición sin que las estrellas salgan movidas y tener 16 veces más luz va a ser fundamental por lo tanto alguien que tenga una lente a 1,4 y otro que lo máximo que pueda abrir sea 5,6 va a ser bastante bastante diferencia con los mismos parámetros mismo tiempo de exposición el que tiene 1,4 va a conseguir una vial hasta impresionante y el que tiene 5,6 se intuirá pero no será tan espectacular y esto como todo va así el problema que tenemos cuando estamos trabajando con f1,4 o 2 o 2,8 es que es eso al usar el objetivo con el desframo muy abierto tenemos el problema de lo que se llama las estrellas están en el infinito los objetos de primer plano si quiero captar un grupo de personas que están a 3 o 4 metros es que al usar diafragma muy abierto tenemos poca profundidad de campo poca profundidad de campo quiere decir que las típicas imágenes que tienes un retrato de una persona enfocada a esa persona y todo el fondo sale desenfocado si haces eso por la noche saldrá esa persona enfocada y todas las estrellas desenfocadas durante el día si usas f16 y f22 puedes conseguir más o menos tener la persona enfocada y el fondo el paisaje los árboles perfectamente enfocados a foco pero por la noche tenemos el problema de que estamos trabajando al límite f2 f2 con 8 para enfocar a una persona que está a 3 metros y en el infinito a la vez perdón tenemos esa dificultad por ejemplo si nos vamos al extremo de trajar a 5,6 tenemos el fondo los árboles perfectamente a foco y esta rama que está muy muy cerca desenfocada pero si trabajamos a f32 cerramos mucho diafragma se queda muy cerrado tenemos prácticamente a foco los dos entonces ¿cómo hacemos para enfocar correctamente la fotografía nocturna? hay una técnica que se llama hiperfocal ¿conocen el tema hiperfocal? supongo que algunos sí otros no es la distancia a la cual has de enfocar para que toda la escena esté aceptablemente nítida o a foco y depende de modelo de cámara objetivo y diafragma simplemente distancia hiperfocal pero hay un programita para que se olviden absolutamente de todo que si tú tienes una cámara full frame de 35 milímetros el full frame hace referencia al tamaño del sensor full frame equivalía a 35 milímetros después está a ps y tal que es el sensor un poquito más pequeño son las dos más normalitas a ps y full frame tengo un objetivo 14 milímetros apertura 2.8 y quiero poner a alguien a 3 metros de la cámara yo sé que voy a colocar a una persona a 3 metros y quiero hacer una foto de la vía láctea pongo esos parámetros aquí mi cámara la lente apertura y a la distancia que quiero colocar y dónde tengo que enfocar para que me salga prácticamente a foco desde esa persona hasta las estrellas hasta el infinito me sale este dato hiperfocal son 2,4 metros eso quiere decir que yo cojo mi cámara y enfoco a 2,4 metros y voy a tener a foco de la mitad de esto o sea esta es la distancia hiperfocal de la mitad hacia atrás hasta el infinito lo más nítido posible no perfectamente a foco pero lo más nítido posible este programa además creo que es gratuito para iPhone para Android hiperfocal lo buscan esto lo hago yo la primera vez o la segunda vez porque después ya me quedo con estos datos y lo hago pero es bueno si vais a empezar ahora y tienen vuestras lentes vuestras dudas y tal lo hacen una o dos veces y prácticamente como siempre van a trabajar por la noche a esta apertura lo demás ya lo hago de memoria yo lo usé las primeras veces y después ya no lo uso hago el foco y demás de memoria pero lo importante es que si tienes algo a 3 metros aquí ya sabes que si enfocas esta distancia a 2,4 metros consigues que de la mitad de esos 2,4 metros hacia atrás hasta el infinito toda esta zona aquí va a estar a foco por lo tanto incluso si en lugar de 3 metros los colocas a un par de metros saldrían a foco y ahora el tema es como consigo yo por la noche enfocar a 2,4 metros eso puede ser problema entonces cualquier cámara moderna de hoy en día voy a colocar la lente tiene el modo lab view que es el medio ven aquí en lugar de ver a través del visor miras lo que hay a través de de la pantalla directamente de hecho aquí creo que lográis ver se llega a ver aquí estáis viendo como si estuviesen grabando un vídeo lo que sea entonces lo que haces por la noche calcula esos 2 metros y medio ¿tale? tienes aquí la cámara calcula 2 metros y medio colocas aquí una persona o si tienes a esa persona a la que le vas a hacer la foto la colocas ahí la iluminas con una linterna de todas formas esto lo vamos a ver por la noche mañana todo con el zoom digital le das mueves el recuadro a esa persona no sé si se llega a ver aquí 1, 2 llegan a ver la cámara aquí pues aquí tienen imaginen que eso es una persona que está a 2 metros y medio y yo estoy con una luz porque es por la noche iluminándolo y ahora lo único que hago es lo enfoco a él a 2,4 metros y ya tengo la distancia hiperfocal clavada 2,4 metros ahora le dice a esa persona retroceda hasta los 3 metros hacia atrás le hacen la foto y ya tienen la ya deberías de tener perfectamente enfocado desde esa persona hasta el infinito hasta las estrellas pero la forma de hacerlo el problema que tenemos por la noche durante el día es fácil porque durante el día colocas 2 metros y medio y haces un foco allí como estamos usando la cámara totalmente manual y es imposible enfocar de forma automática colocas a esa persona a 2,4 metros iluminas le das visión directa a través de la pantalla zoom digital a la linterna por ejemplo le das a foco lo dejas tal cual le dices que retroceda hasta esos 3 metros le tomas la fotografía y ya tienes así es como siempre 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 enfoco todas mis imágenes nocturnas tomadas con gran angular después ya estas por ejemplo están enfocadas así ellos están nítidos lo único que pasa es que si hay alguien que se mueve un poquito pues lógicamente sale borroso pero ellos están a foco desde los trípodes hasta las estrellas ¿sí? creo que hace las dos cosas si tocas una parte de la pantalla del móvil te enfoca y te ajusta la luminosidad quiero que los móviles lo hacen así bueno pues después ese método de la distancia hiperfocal lo uso y funciona muy bien con objetivos 15-18 milímetros límite de 20 milímetros así pero si quiero usar un 50 milímetros por ejemplo para sacar a una persona que ya lo tengo que alejar bastante ya unos 10 metros así y las estrellas como las fotos que a ver si vienen como este tipo de imágenes de aquí en la que pille una zona sola lo que hago es eso mismo lo vamos a ver por la noche mañana lo único que pasa es que ya no uso la distancia hiperfocal ya o me voy estoy viendo esto ilumino la roca porque lógicamente en el display de la cámara es por la noche y no se ve nada puedes llegar a ver alguna estrella muy brillante en el display de la cámara directamente y no ves nada ni la roca ni a la persona que está ahí iluminas con una linterna a la vez que tienes la view y tienes que conseguir un compromiso de foco entre la roca o la persona y las estrellas y vas a ver en tiempo real lo vamos a ver por la noche como cuando tienes este plano aquí y vas cambiando de foco se van desenfocando las estrellas y enfocando un poco la persona le das al contrario consigues enfocar las estrellas y la persona se desenfoca y tienes que jugar un poco un convenio entre conseguir a foco esa persona y las estrellas yo siempre intento conseguir que quede más a foco la persona y que las estrellas queden un pelín más grandecitas porque además se capta cuando desenfoca un poquito las estrellas con un objetivo como el 50mm se ve el color de las estrellas muy bien con ese pequeño desenfoque pero la cuestión es esa para objetivos grandes angulares 14, 15, 18 hasta 20 uso la hiperfocal que lo da la tabla esta y la forma de enfocar así pero cuando quiero obtener una imagen de este tipo que son como más espectaculares esta persona la puedo colocar lógicamente a 2 o 3 metros la coloco a unos 10 metros 12 metros de donde estoy yo porque tengo un 50mm y la forma de enfocar es un convenio de foco entre las estrellas y esa persona porque la distancia hiperfocal ahí si intentas calcular le intentas hacer los cálculos no te va a salir yo la experiencia que tengo es que no me sale después la velocidad de obturación el tiempo en el que el sensor está captando esa luz cuanto mayor sea ese tiempo más luz vamos a captar durante el día ese tiempo es de este click es el tiempo que el obturador y la cortenilla está abierta durante el día no sobra luz y con 1 partido 50 1 partido 100 no sobra pero por la noche ese tiempo tendrá que ser de segundos para que el sensor esté sumando 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 luz y que podamos verlo más de lo que ve los humanos puede ser de segundos minutos o horas dependiendo de la técnica que usemos velocidad es típica de obturación cuando hay luna llena suelen ser 8 segundos cuando no hay nada de luna tenemos la vía láctea no tenemos contaminación lumínica 45 segundos si tenemos un gran angular es el tiempo máximo de exposición porque estamos con la cámara sobre el trípode y como la tierra va rotando las estrellas se van moviendo aparentemente en el cielo y tenemos un tiempo límite para exponer para que no se vea movida lógicamente cuanto mayor es el gran angular más tiempo vamos a tener y cuanto más cerrado el angular tengamos un 50 o un 24 menos tiempo pero como calculamos eso como saber el tiempo máximo de exposición para que esa cámara saque una imagen y que las estrellas están perfectamente quietas como esta que prácticamente están quietas porque como la tierra se va moviendo no estoy usando ningún sistema de seguimiento lógicamente si colocas aquí un minuto en lugar de este puntito probablemente sería una traza así pues hay un método que se llama regla del 500 equivalente a ser sol full frame quien tenga APS que es lo más normal probablemente tienes que multiplicar los milímetros lo que explicamos antes los milímetros de ese objetivo tengo un 14 milímetros un 18 milímetros por 1,6 entonces consiste en que si yo estoy usando un 14 milímetros que tiempo máximo de exposición le puedo dar que le doy 2 minutos 3 minutos 8 segundos ni idea divide 500 entre 14 y te está diciendo que 35 segundos de exposición vas a poder exponer sin que se empiecen a ver las tracitas un 24 milímetros como está más cerrado y da más aumento lógicamente será menos divido 500 entre 24 20 segundos un 35 14 segundos y así 50 milímetros probablemente sea 10 11 segundos y así con esta regla del 500 vais a tener el tiempo exacto máximo que vais a poder exponer sin que se vean las rayitas de las estrellas y los sensores APS son normalmente la mayoría de las cámaras multiplicas 14 por 1,6 te sale 22 y ese es por la diferencia de tamaño del sensor el 35 milímetros es 1,6 veces mayor por lo tanto lo haces así 500 entre 22 tendrás 22 segundos y después hay otras que son micro 4 tercios que creo que son la mitad del tamaño que entonces multiplicaría 14 por 2 y eso ya lo divides aquí pero esto ya te da una idea muy muy buena para saber cómo empezar y qué tiempo de exposición puedes darle ¿sí? ¿puedes volver a la diferencia anterior? ¿sí? entonces la regla es dividir 500 entre los milímetros a no ser que tenga un sensor APS entonces necesita un paso intermedio que puede multiplicar los milímetros por la F justo multiplica los milímetros por 1,6 que es la diferencia sí 1,6 y ya después lo que te da que son 22 ya hace esa división efectivamente justamente así y después hay otras cámaras que no sé si son la no recuerdo la la marca que el sensor es la mitad que es 35 milímetros entonces ya sería por 2 tendrías que hacer el cálculo de 14 por 2 el resultado lo divides entre coge 500 y lo divides por el resultado pero es así empezamos por la full frame y depende de la que tengas tienes que multiplicar esos milímetros por 1,6 o por 2 eso ya cuando cuando veamos las cámaras que tengáis ya que tengan ya lo vamos viendo pero te da una idea muy muy bueno la mejor idea para saber el tiempo máximo de exposición porque lógicamente no estamos usando ningún sistema de movimiento que contrarreste el movimiento de rotación de la tierra y si usas un movimiento que contrarreste el movimiento de rotación de la tierra y quieres decir bueno le había dado 2 minutos pues las estrellas te van a salir a foco pero el cielo el paisaje se te va a mover porque se está moviendo la cámara y en esta técnica estamos tratando de llegar al límite con un equipo muy muy simple que puede tener cualquier persona que es con una cámara sobre trípode ¿sí? ¿hay dicho que ATX es un avance normal? yo creo que sí Nikon y Canon la mayoría de los aficionados tienen a no ser que tenga ya que sea aficionado avanzado y probablemente haya hecho ya fotografía astronómica que tenga el famoso 35 milímetros que también encarece además las lentes que vas a usar no puedes usar las mismas lentes que el que usa APS pero bueno lo vemos mañana si tienen dudas sobre qué equipo tienen pues lo vamos viendo bueno nos quedaba la sensibilidad ISO que si las anteriores medidas el tiempo de exposición va a aumentar de forma real la luz que vas a captar diafragma más abierto más cerrado es de forma real o sea ahí sí va a entrar más luz tanto con el diafragma como el tiempo de exposición el ISO ya amplifica la señal de forma electrónica lo hace muy bien y funciona igual que los diafragma por ejemplo va a ISO 100 200 400 800 durante el diálogo no más que te sobra la luz y usa ISO 100 ISO 200 pero por la noche tienes que empezar a subir a estos ISO de 800 a 6400 ISO y la amplifica de la siguiente forma de 100 a 200 el doble de 100 a 400 1 y 2 por 2 y así sucesivamente de 100 a 800 son 8 veces más sensibles tiene un problemita que dependiendo de la gama de la cámara si es una buena cámara el pasar de ISO 100 a 800 a 800 apenas va a amplificar la señal va a amplificar la señal pero apenas se va a notar el grano el ruido lo que antiguamente era el grano ahora se llama ruido hay cámaras que si pasa de 100 a 800 es una locura tiene mucho ruido pero las más modernas prácticamente yo creo que llegan si es una cámara a comprar los últimos 3 o 4 años pueden llegar a 1600 o 3200 sin mucho problema sin que degrade mucho la imagen y las cámaras modernas lo hacen muy muy bien yo tengo una cámara una Sony que llego a ISO 25000 que es una auténtica locura y son imágenes perfectamente usables y ahora ya jugando con todos esos parámetros que me he enrollado aquí durante muchísimo tiempo van a ver por qué son tan importantes con esos parámetros imaginen que estos son estoy yo con estos parámetros y un amigo con estos parámetros tenemos el mismo objetivo 15 milímetros él su lente es 5.6 una lente más económica 200-300 euros que lo máximo que puede abrir es 5.6 y la cámara él piensa que si pasa de ISO 800 pues bueno le va a producir ya mucho ruido entonces se queda en ISO 800 y lo único que son los mismos son los 30 segundos y el objetivo ¿por qué? porque tenemos el mismo objetivo y con ese objetivo aplicando la regla del 500 te dice que 30 segundos es lo máximo que puedes poner sin que salgan trazas si empiezas a ver las equivalencias entre la imagen que va a obtener y la imagen que voy a obtener yo de 2.8 a 5.6 hay 1 y 2 2 por 2 4 veces ya por usar esa lente estoy obteniendo 4 veces más cantidad de información y el ISO de 800 6.400 1,2,3 2 por 2 8 veces más sensible te está amplificando digamos la señal 8 veces esto del objetivo junto con la sensibilidad se suma aquí se va multiplicando y tienes 32 por 30 segundos ¿por qué multiplico? porque los dos hemos obtenido hemos tomado una imagen de 30 segundos 32 por 30 da 960 segundos o sea aproximadamente para que mi amigo obtenga la misma información que yo he obtenido con 30 segundos necesita 15 minutos de exposición o sea imagínese yo tomo una imagen ¡clac! 30 segundos y él necesitaría 15 minutos lo cual es imposible porque las estrellas serían trazos o si usa un sistema de seguimiento vería el paisaje totalmente desenfocado y las estrellas para que veas lo importante de todos estos parámetros que van sumándose uno con el otro uno con el otro hasta que en este caso por ejemplo porque normalmente todo el mundo ha intentado hacer fotografía nocturna por la noche usa estos parámetros probablemente y dice ¿por qué no consigo yo una vía láctea como tú? ¿por qué tal? pues aquí tienes una explicación porque yo con 30 segundos obtengo muchísimos más información más fotones que lo que tú obtienes con estos parámetros y necesitarías 15 minutos con el diafón más sumándolo no sé ¿tenéis alguna duda por ahora? ¿tenéis alguna duda por ahora? ¿vale? dime si cuanto menos menos más abierto más abierto y más luz es como un embudo si cuando más pequeño el diafón más está más abierto y entra más luz y el que tiene una f5.6 ¿no puede abrir más? ¿o es que se satura? no porque hay lentes que la compras y son 5,6 hasta f32 y no puedes abrir más porque es lo máximo tú tienes una lente de 200 euros y la máxima luz que te va a entrar por la calidad que te permite la construcción y por lo que has pagado es 5,6 pero probablemente f2.8 que te ha costado 700 euros 800 euros va a permitir que esa lente abra hasta 2,8 la puedes cerrar hasta 5,6 para igualarle a él pero no te conviene puedes cerrar todo lo que quieras tanto una como la otra de 5,6 la puedes cerrar f20 si quieres para hacer fotos por día pero por la noche necesita que esté abierta a tope una abierta a tope y otra abierta a tope es la diferencia es amplificación electrónica de la señal el ISO todos los demás parámetros te permiten más cantidad de información más luz no, no, no el ISO es solo la máquina y una amplificación electrónica que te hace la señal que te llega te la amplifica no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro factor solo de lo bueno que sea el procesador de esa cámara las cámaras full frame de las que he hablado aquí antes 35 milímetros cuanto mayor es el sensor mayor son los píxeles si tú tienes un sensor de 35 milímetros de lado a lado y tienes 20 megapíxeles y tienes un amigo con un APS que es más pequeñito el sensor con 20 megapíxeles lógicamente cada píxel del que tiene full frame es un poquito mayor porque para que haya 20 millones y 20 millones en un sensor más grande y en el otro más pequeño lo único que va a influir es el tamaño del píxel y cuanto mayor es el tamaño del píxel mayor puede subir la sensibilidad sin que empiece a aparecer ruido todo eso va también sumando ¿sí? sí a ver ponemos aquí ¿sí? no cuando pones esos parámetros pones Canon 5D los datos que va a usar te da en una pestañita ahí te da 2,4 metros y te está diciendo que si enfocas a 2,4 metros vas a tener a foco desde ese punto que has enfocado a 2,4 metros coges la mitad de esto hacia a ti hasta el infinito o sea imagina que te dice la distancia que tienes que enfocar es aquí 2,4 metros entonces a 1,2 metros estás aquí hasta el infinito lo tienes a foco tú estás aquí y sabes que desde ese punto de ahí que desde 1,2 metros de la distancia por focal hasta el infinito hasta las estrellas vas a tener la foco ¿lo enfocas? sí si quieres hacerlo a 3 entonces bueno si te sale así puedes hacerlo perfectamente sí logras un poco más a foco a lo mejor si enfocas a 3 metros puede que te salga él y las estrellas enfocadas pero lo que está alrededor el paisaje puede que no te salga tan a foco pero bueno que se puede hacer y hay veces hay muchas veces en las que si lo que quieres es hacer una foto de un telescopio que está a 10 15 metros y tiene un gran angular y ahí ya no uso la distancia hiperfocal enfoco las estrellas con el método este de labview hago así enfoco a una estrella brillante reencuadro y hago la foto porque ya no estoy jugando con esas pequeñas distancias sino tengo un telescopio a 10 15 metros y ahí sabes que si enfoco las estrellas con un gran angular tengo a foco todo ¿qué es lo que hago? la apertura de ya se hagan más sin que se hagan para hacer el cálculo mucho sí lo que pasa es que muchas veces el problema es que si el objetivo no es de muy buena calidad si trabajas a 5,6 puede que hay que hacer pruebas antes a ver qué tal te salen las estrellas porque a 5,6 estás haciendo que el objetivo te esté dando absolutamente todo lo que tiene estás trabajando al máximo de su potencial y puede que la lente a 5,6 durante el día haga fotos que no se nota por la nitidez pero las estrellas son puntos luminosos que es el peor test que le puede hacer un objetivo a una lente y ese punto luminoso puede que fuera del centro te salga como una tracita así con una parte roja otra parte azul entonces había que probar si esa lente a 5,6 que no puede abrir más puede trabajar bien a 5,6 o tienes que cerrar un pelín más que puede ser el caso todo eso yo cuando compro una lente nueva o una cámara lo primero que hago es perder varias horas en el campo viendo si si la compro 1,4 hago una foto 1,4 cierro un poquito hago otra foto cierro otro poquito f4 f5,6 f8 y hago la misma foto cuando estoy en casa digo comparo esa que está 1,4 a 2 2,2 y digo mira a 1,4 me sale un poquito de aberración cromática me salen las estrellas de la esquina demasiado así como modo cometa pero a f2,2 me salen perfectas entonces suelo trabajar a f2,2 con esa lente para que me salga perfecta perdiendo un poquito de luz pero gano en calidad y en contraste de la imagen en color ¿sí? ¿qué móvil es? mira si tienen un Huawei de estos P20 Pro y todo eso se pueden hacer fotos de la vía láctea y del cielo sin ningún problema si tienen uno de los últimos modelos estos de de Samsung el S9 el S10 eso pueden hacer fotos de la vía láctea no lo sé no sé cómo no sé por qué modelo va pero se puede intentar en automático no es nada 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 recomendable para hacer fotografía de hecho esos modelos de cámara de móviles lo bueno que tiene es que tiene un modo profesional en el que puede subir el ISO el foco y cambiar absolutamente todos los parámetros es que con esa complicado es complicado yo lo que voy a hacer todas las fotos que yo haga de todos nosotros y tal las voy a pasar así que es que la cámara compacta no es lo más recomendable para hacer fotografía nocturna porque hay que poner todo manual todos los parámetros manual es muy raro que no se pueda poner el modo manual también se tiene una opción que pone MF y que y que tiene una parte que dice modo macro y modo infinito y te la llevas al infinito y se podría hacer vale con esas cámaras es complicado ya sí además como hay algo de luna que ilumina el paisaje algo se podrá hacer algo que intentaremos hacer ¿sí? ¿tú reconectas una refle una semi ¿dónde? ¿que no te veo? ah, dime ¿refle o semirrefle? ¿qué es mejor? ¿semirrefle? ¿y cómo es la semirrefle? bueno, yo tampoco entiendo mucho pero me ha dicho que es un término un poco más fácil que una refle que tiene alguna objetivos no intercambiables y cosas así se puede hacer algo no es lo ideal pero se pueden hacer cosas lo que te da todo ya te digo se puede intentar no vamos a llegar a estas imágenes y estos colores pero vaya a poder captar perfectamente la vía lastre segurísimo ¿no tienen labview? vale sí, sí porque yo he hecho fotos cuando no teníamos esta técnica pero el foco no es tan cómodo como lo tenemos con los que entonces si tienes un foco si tenemos una linterna muy muy potente puedes poner el foco en modo automático y entonces colocas a la distancia hiperfocal con la linterna le das luz y a ver si puede enfocarte a ese objeto con la linterna y ya una vez que lo dejas a foco desactiva el autofoco lo pones manual y tomas la imagen es lo único que se me ocurre así lo más fácil después lo intentamos lo miramos ¿alguna duda más? muchas dudas pero bueno lo bueno es que mañana tenemos la práctica en RAW ¿te refieres en JPG o en RAW siempre que pueda RAW siempre porque después puedes jugar mejor con el ruido puedes reducir mejor el ruido las sombras puedes sacar un poquito de detalle las altas luces si alguna alta luz que tenga algún foquito o algo lo puedes bajar puedes trabajar muchísimo mejor con el RAW sin duda sin duda ninguna con RAW creo que lo que lo digo por aquí en alguna transparencia a ver si me suena que me suena que por aquí hablo algo ISO balance de blanco lo más fácil y que no se complique la vida yo lo hago en modo manual y como trabajo en RAW y no JPG después al revelarlo al abrir el programa el archivo en un programa de edición fotográfica puedes jugar un poco con los valores y dejarlo bien pero yo siempre incluso los Tile Labs tengo cámaras haciendo Tile Labs día y noche en el Teide son cámaras reflex digitales el balance blanco automático y después lo modifico sobre la marcha para mí lo más fácil y lo más cómodo no estoy jugando con ponerlo más frío ni nada de eso y después en RAW siempre en RAW y balance de blanco automático y después ya como lo has tomado en RAW puedes variar todos los parámetros muy muy fácilmente el RAW es un tipo de archivo digamos en bruto sin que la cámara antes de dártelo modifique ningún parámetro un JPG a lo mejor son 6 MB y el RAW 20 MB es un archivo que además lo abres en un programa de edición fotográfica y puedes cambiar absolutamente es como mágico y es como magia porque ves que una imagen está oscura le das a sombra y hace te aclara toda la sombra ves que te ha quedado el cielo un poquito velado que ha saturado un pelín y tiene la opción a las altas luces las bajas y empiezas a dejar la imagen super guay super chula y lo recomendable sobre todo durante el día puede que no pero por la noche es muy recomendable 100% usar el modo RAW en Canon es RAW y en Nikon tiene otro nombre ¿cómo se? NETF algo de eso sí cada uno tiene su su nombre bueno y esto es lo que os comentaba antes todas las fotos que vamos a ver ahora y las primeras que hemos visto están tomadas con la cámara lente esto no es 100% necesario porque ya aquí en el modo manual puedes poner 30 segundos y dispara y se acabó trípode linternas y bueno y arriba recomendable llegar algo de abrigo porque aunque ahora no bajan mucho las temperaturas pero sí puede ser que bajen a 10 y para estar un poco más cómodo y lo que os comentaba antes con luna o sin luna vamos a tener luna esta noche por lo tanto no vamos a tener esa vía láctea tan potente probablemente se vea un poquito la vía láctea pero no va a ser una vía láctea tan potente cuando tienes luna y tomas una imagen nocturna vas a tener algo muy parecido a esto el teide todo lo que está lejos cerca se ilumina perfectamente y el cielo se ven las estrellas más brillantes y tiene un color así como azulado por la iluminación de la luna y cuando no tienes luna pues la vía láctea será muy potente se ven muchísimas más estrellas tienes que iluminar los primeros planos si quieres obtener detalles dependiendo en cual la de la derecha tiene unos 40 segundos de exposición si y todas las imágenes que he puesto en las que estoy con una mochila y tal en las de la mochila probablemente haya estado 10 o 12 segundos quieto pero si es un gran angular como este hago las reglas siempre estoy aprovechando el máximo tiempo de exposición y además prácticamente a cada foto que vamos a ver aquí se dé memoria por solo ver lo angular que sea esta tiene 40 segundos esta tiene 20 segundos esta tiene 15 porque siempre voy al límite bueno y ahora vamos a ver con luna como varía dependiendo de si está muy alta muy baja si la luna está saliendo muy baja en el horizonte tienen las primeras estrellas si es que luna llena prácticamente una imagen diurna aquí ya los últimos rayos del sol que visualmente no se ven pero la cámara si capta y lo bueno que tiene es que tiene sombra muchísima sombra muchísimo relieve ven las estrellas esto es una foto nocturna después ya esta es la luna lo único que pasa es que tengo un cristal delante de la cámara y me produce uno de estrellas un poco rollo pero esto era o sea a las 10 de la noche y esto es a las 6 de la mañana o cosas así después como va cambiando el paisaje y la luz dependiendo de donde está situada y aquí ya prácticamente está muy muy baja cayendo sobre el horizonte y el sol el sol no ha salido pero la luz ya ambiental va iluminando el paisaje y después lo próximo que se produce son el cinturón de Venus que desde el observatorio del TIS se ve espectacular tanto por la mañana amaneciendo o anocheciendo para mí este tipo de imágenes siguen siendo imágenes nocturnas o sea en una misma noche con luna podemos captar cuando está muy muy alta apenas tenemos sombra se ven las imágenes muy planas pero cuando está muy baja saliendo cuando se está poniendo bueno o imágenes bonitas como esta así ya sin luz tenemos muchísimo juego podemos jugar muchísimo con ella o la luz en el encuadre con nubes como hace aquí tenemos una exposición de 15 segundos hay algo de viento se mueve lo que está en primer plano el gorrito del teide que se le llama se mueve un poquito las nubes pero son imágenes casi diurnas pero con un aspecto un poco extraño ese color y este movimiento ni usando filtros durante el día prácticamente podrías tomar algo parecido aquí la luna estás tomando imágenes y la última de las imágenes la tomas con la luna ya prácticamente oculta aquí dentro aquí hay mucho viento son 13 segundos se mueven las flores salen estrellas el gorrito en esos 13 segundos se ha movido y se queda muy muy amoldadito y juegas un poco aunque no sabes si es de día si es el sol aquí la luna también con unas nubes espectaculares que se estaban saltando al teide también 20 segunditos con un 35 milímetros aquí un gorro 25 segundos si en lugar de hacer 25 segundos bueno si es durante el día y tomas una imagen de 1 partido 30 el gorro probablemente no sea tan bonito al ser 25 segundos esa nube se va moviendo muy muy lentamente entonces al moverse va perfilándose un poquito se va suavizando y crean estas tonalidades este es el tema de la fotografía con luna que nos va a pasar esta noche que las imágenes que tomemos usando estas técnicas astronómicas cuando la veamos va a parecer que es de día se van a ver estrellas un color especial que no lo que no lo pillamos de día pero prácticamente o esta con una nube lenticular que hay mucha en el teide con forma de gotita de agua 25 segundos con luna incluso incluso lo único que te da pista de que es de noche es que ves estrellas y el color este color que te da la luna es un poquito especial si, si, si de día a día ya verán por la noche hoy cuando hagamos la foto que van a aparecer mañana van a aparecer de día prácticamente las fotos que no van a salir son de día o esta por ejemplo que di un taller en Formentera y me pilló una luna llena y lo único que podíamos hacer es esto vea aquí es que no se ven aquí una estrellita aquí aquí y es de día son fotos de día lo único que pasa es que claro como tiene probablemente 10-15 segundos de exposición pues el agua se ve un poco más pero es el problema aquí con luna bueno aquí si se ven estrellas se ilumina absolutamente el paisaje y te da un color bueno aquí también tuve que meter lógicamente aunque haya luna aunque en la foto salga iluminado todo tú cuando estás ahí te estás moviendo con un frontal porque no llegas a ver el detalle que ve la cámara te ves con un frontal pones una luz dentro de la tienda de campaña de la caseta te tienes que quedar ahí unos 10-15 segundos pero el resultado final es casi de día lo que pasa es que por la noche le da un enventecillo especial o con la luna cayendo esto no es una luna llena además es una luna bastante pequeñita que sirve para iluminar absolutamente todas las rocas esto en el hierro la vía láctea la luna en el hierro es la única forma que tiene y ahora pasamos de fotografía con luna que prácticamente han visto además la fotografía con luna lo bueno que tiene es que no estás jugando al límite de los parámetros no tienes por qué subir la sensibilidad a tope el diafragma no tienes que abrirlo a tope puede cerrar un poquito porque cuentas con más luz y esos parámetros hacen que no seas tan exigente con la cámara no tengas tanto ruido puedas enfocar un poquito mejor las estrellas o el paisaje este sale de mayor calidad la fotografía iluminando por ejemplo yo creo que es la que puede que llame más la atención porque se trabaja sin absolutamente nada de luz lo único que hace es iluminas lo que a ti te interesa porque lo que no ilumina se queda prácticamente así como este almendro en flor en la palma para iluminar este almendro si la cámara esta imagina que el trípode con la cámara es el almendro yo estoy situado a unos 5 metros del árbol y no me coloco está mi cámara aquí y yo no me coloco aquí para iluminar me muevo de forma lateral un par de metros para que cuando ilumine se vea algo de relieve si lo que sea lo iluminas de frente es como un flash se queda todo plano si te mueves un par de metros o tres ilumina de forma lateral consigues relieve eso también es interesante saberlo porque muchos colocan aquí hacen así con la luz y vale no se dan cuenta la imagen queda muy chula pero si ahora hacen esto iluminan aquí y toman la misma foto y pasan hacia delante hacia detrás ven una y ven otra van a ver como una es muy bonita pero plana y la otra es mucho más bonita porque sale con relieve y además esta está tomada la iluminación muy muy alta tenía una especie de trípode que lo levanté iluminé de forma muy alta para conseguir iluminar la parte superior y un poquito el primer término con iluminando podemos practicar iluminando tenemos muchísima luna y no vamos a necesitar ni iluminar pero si nos hacemos fotos a nosotros mismos colocamos un grupo de 10 o 15 personas aparte de que haya luna si es bueno iluminar de esta misma forma colocas la cámara un grupo de 10 personas ahí te mueves un poquito y si le das un pelín así de iluminación con una linterna que la vamos a ver pues consigues muchísimo más detalle y más una imagen más buena que si no ilumina absolutamente nada aunque tenga ¿cómo? sí o si no quieres que te salga una imagen tan 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 diurna le das un poquito menos tiempo posición iluminas a esas personas entonces ellos salen perfectamente iluminados y consigues ver alguna estrellita y alguna cosita esa foto la vamos a hacer seguro con un grupo el paisaje de fondo que tengamos allí con las cúpulas y yo voy a iluminar un poquito para que vean cómo sale la foto vamos a hacer una sin iluminar y otra iluminando ya verás la diferencia tan grande que hay después estas por ejemplo ya si el almendro lo tengo a no sé si estaba a 10 metros 5 metros prácticamente yo le doy foco a las estrellas porque sé que voy a tener a foco todo está muy alejado de mí pero aquí por ejemplo si tengo que enfocar la distancia hiperfocal aquí se ve un poquito saturado por los colores que da el proyector pero la iluminación con una linterna de led regulable aquí yo los parámetros estos los tengo claro cuáles son 1428 6400 ISO y 40 segundos foco hiperfocal y ya lo único que hago es con la cámara y fija hago muchísimas fotos con estos parámetros moviéndome yo yo ilumino por detrás ilumino por delante y ilumino ah esta página está de aquí y me voy a casa con a lo mejor 10 fotos y de esas 10 fotos ya tendré una que está totalmente iluminada de forma lateral otra más de frente otra por detrás otra y elijo la que más me guste no hago una foto y me voy sino que hago 10 fotos iluminando de 10 formas diferentes y elijo la que al final la que me quedo con la que más me guste o me quedo con varias de ellas y esta por ejemplo en el observatorio del Teide parámetro un 15 milímetros que es un gran angular que pilla la vía láctea con todo 6.425 segundos ellos se tienen que quedar quietos y 25 segundos si es verdad y a lo mejor hemos tomado 3 fotos la primera foto se ha movido alguien la segunda y la tercera lo bueno de esto es que colocas la cámara están todos aquí situados y yo lo que tengo que hacer es me muevo con esos 25 segundos yo ilumino por un lado ilumino de frente e ilumino a la otra parte o sea me muevo por aquí delante iluminando si uso un flash pues se quemaría absolutamente todo con estos parámetros todo esto se quema y se vería el cielo pero si ilumina así útilmente con una linterna se haría así y lo bueno de que ellos estén por debajo del cielo es que como no hay absolutamente nada de luz lo que tú iluminas y te mueve ya detrás no tiene un fondo que lo enturbia quiero decir que incluso ellos se podrían mover un poco que ya esa iluminación que le he dado sirve para que se queden congelados si el grupo ese está por encima y detrás las estrellas justamente si yo los ilumino y se me mueven un poquito las estrellas se ven detrás y es muchísimo más fácil tomar la imagen te colocas tú en un sitio alto y ellos se colocan por debajo del cielo que va a salir la imagen más nítida ellos van a salir más nítidos por eso porque si están aquí y se mueven el fondo va a difuminarlo un poco y ya tienen que tener más experiencia ya con un grupo grande es más complicado hacer una imagen en las que estén ellos por fuera si lo haces tú con un amigo y sabes que se van a quedar quietos y no se van a mover sí puedes hacerlo sin ningún problema ¿aquí? habrá sido un satélite probablemente sí además a esta altura es un satélite porque no es un avión en el observatorio por encima del parque nacional no pueden pasar aviones y si llega hasta por aquí a esta altura que es la máxima si sería un avión un sitio o algo pero a esta altura sería un satélite no sé si una quizás un bólido o algo pero puede ser un satélite una estrella fogaz esta por ejemplo 50 milímetros 2.2 ISO 8000 y 10 segundos 10 segundos por haber usado un 50 milímetros y el foco que es bastante complicado cuando se usan ese tipo de focales de 50 milímetros lo que hice es ilumino a alguien o una roca una persona que esté cerca de estrellas en modo lab view yo en la imagen en la pantalla tengo este trocito estoy iluminando su cara y estoy viendo a la vez en la pantalla estrella y lo que hago mientras ilumino voy sacando foco se ven las estrellas perfectamente enfocadas y él se ve ligeramente desenfocado le doy al lado contrario consigo enfocarlo ahí y las estrellas se ven enfocadas entonces tomo la imagen y debería salir prácticamente todo a foco esta por ejemplo también lógicamente 10 segundos tienen que estar ahí quietos perfectamente si se mueven un poquito pues se movería aquí me iluminé con 3 led de hecho aquí se ve que detrás de esta roca en este en este iluminé yo desde abajo cogí la cámara de foto me separé tengo un disparador remoto y a unos 5 o 6 metros le doy 10 segundos y esos 10 segundos ilumino pero aquí por ejemplo estaba yo solo y llevo unos foquitos led pequeñitos que en esta roca tenía uno y aquí tenía otro tengo varios alrededor los enciendo son muy muy débiles y estoy ahí durante esos 10 segundos y voy viendo para hacer esta foto los parámetros siempre han sido los mismos porque me los da las reglas que hemos estado viendo hasta ahora y lo único que puedo ir cambiando es la iluminación que diga vale esta me ilumina demasiado esta menos hago 4 o 5 fotos tardo media hora en hacer esta imagen y me quedo con una ojalá me voy a casa con 5 o 6 fotos con diferentes iluminaciones y me quedo con lo que más me guste en esta por ejemplo la única iluminación que tengo es el disparador remoto que tengo tiene un pequeño display con el que estas imágenes las disparo con un mandito con la que controlo la cámara que puedo envolverme hasta creo que 60 metros de distancia y ese mandito tiene un pequeño display que es como no sé como algo así ilumina así si me lo coloco hacia mí durante ese tiempo de exposición ilumina lo suficiente como que da la sensación de que estoy como tocando una estrella y o no sé algo así y me ilumino yo un poco al final todo es practicar un poquito probablemente ese día hice una foto así coloqué un foco aquí y me hizo otra foto con un foco pero me gustó esta al final los parámetros siempre los mismos prácticamente porque son el límite en el que puedo llegar con mi equipo y lo único con lo que juego es con la iluminación moviéndome hacia un lado hacia otro y ya te digo yo no llego aunque yo sé más o menos llevo muchos años tomando imágenes estos parámetros los tengo claros sé más o menos me tengo que colocar las luces aunque sepa eso nunca me voy con la primera foto hago como 5 o 6 fotos de lo mismo hago una foto me llevo media hora probablemente para sacar la foto que me guste y si las demás eran iluminando fotografía nocturna sin iluminar y sin luna son imágenes como esta que salen bastante espectaculares porque como digo te sitúan un poco en el sitio esto en el observatorio además aquí no puedes sacar ni una luz porque estás en un observatorio profesional olvídate de iluminar algo este es el gran tecan en La Palma aquí me puse yo de hecho para sacar esta imagen tuve que dejar la cámara haciendo un un tie-lash de fotos de 45 segundos y yo despacito sin iluminar nada me puse aquí me colocáis un rato la cámara estaba haciendo fotos y me fui otra vez por la cámara aquí se ve incluso la luz zodiacal un poco las pléyades la constelación de Orión el telescopio aquí trabajando aquí desde otra perspectiva aquí se ve la constelación de Orión son fotos llegando al límite esto probablemente esto había sido un 14 milímetros con unos 35 segundos de exposición esto un 24 milímetros con unos 15-20 segundos de exposición esta por ejemplo igual pero sin iluminar un trabajo que hice hace un mes o así a una orquesta que querían hacer el cartel para su próxima gira y era algo relacionado con Canarias con el cielo y entonces ellos decían oye porque no nos hacemos unas fotos con la Vía Láctea y estuvimos ahí con diferentes instrumentos incluso con violonchelo con muchísimos instrumentos y les pasé un montón de imágenes para el cartel de la gira y demás y esto es con un 50 milímetros 10 segundos de exposición y sin iluminar absolutamente nada y después ya una vez que dominan esa técnica si se atreven a hacer panorámicas ¿han hecho alguna panorámica durante el día? son muy fáciles pues por la noche es exactamente igual pero con 35 segundos de exposición o 40 y subiendo el ISO sobre un trípode lo único que pasa es que el solapamiento yo recomiendo que el solapamiento entre imagen y imagen sea en la mitad o sea cojan si este es el campo que tiene una de las cámaras una de las fotografías la siguiente que pille la mitad la siguiente para que no tenga errores las estrellas las estrellas aunque se van moviendo porque si tardas a lo mejor si haces fotos de 35 segundos te paras un poquito y tal puedes tardar 3 minutos a hacer una panorámica pero el programa el autopano pro que es el que uso es una maravilla te la enlaces absolutamente todo no tienes que hacer nada hace son a lo mejor 7 fotos revela todas las fotos como una de ellas tiene 3 imágenes la abres en el programa y hace sin hacer absolutamente nada te las clava te las clava perfectamente si haces eso sobre todo de solapar el 50% de cada imagen no irse al extremo las clavas no tienes que hacer absolutamente nada más bueno esta la conoces la zapatilla perdona el arroz de piedra que aparecen los antiguos billetes de mil pesetas el teide aquí se ve el guajara el parador está aquí está la zapatilla de la reina también una vía láctea o sea yo quería hacer una foto de la zapatilla de la reina con vía láctea y el teide pero resulta que la zapatilla la reina está aquí la vía láctea está aquí y el teide está a 180 grados la única forma no sé si han estado aquí en este sitio la única forma de hacer una foto que salga todo esto es una panorámica entonces pilla la unes y tienes esta imagen solapa normalmente cuando haces una panorámica mueves y te bajas a un extremo de la otra imagen a un detalle y haces la foto para nocturna me recomiendo que en lugar de moverte a un extremo solapes el 50% de la imagen ¿sabes? te bajas a la mitad dejas el extremo izquierdo en la mitad del anterior campo pum toma la foto a lo mejor tienes que hacer tres o cuatro fotos más pero te aseguras que el programa no se va a equivocar ni va a ser no hacer ¿cómo? el programa es el que te lo monta lo único que tienes que hacer es la foto y el programa se encarga de todo por eso lo he querido decir aquí porque es muy muy fácil ¿el qué? ¿el Autopano Pro? ¿te refieres? es un programa normal como el Photoshop o como cualquier otro no, no, no es un programa normal de hecho creo que el Photoshop también monta panorámica si no me equivoco ¿el Photoshop? ¿el Autopano? en mi época costaba 85 euros ahora no sé ya si yo creo que cuando la compré eran 85 euros aquí hay una app y son dos 29 ¿dos 29? ¿qué dices? bueno si te las montas si es capaz de manejar esas imágenes y las montas estupendo complicado la nocturna es muy complicado montarlas yo no sé durante el día es menos pero la nocturna es complicada y tanto el Photoshop como el Autopano Pro te las montan y no sé si el Lightroom monta panorámicas también pero bueno yo lo he puesto como curiosidad que también puede ser interesante ¿sí? a ver ¿qué hora es? no no hay nada iluminado lo único que pasa ni a ver ni en esta ni en esta he iluminado nada lo que pasa es que he usado ¿conocen la Sony A7S? que sube a unos ISO espectaculares tiene solo 12 megapíxeles los píxeles son tremendos enormes y puede sacar información de las sombras de forma brutal Sony A7S la A7S pues con esa está hecha y sacas información de las sombras que no veas ¿sí? ah la luz zodiacal a ver de eso tengo fotos fotos mejores es un triángulo aquí no se ve muy muy bien tengo otras fotos donde se ve bastante bien cuando se formó el sistema solar el Sol con los planetas en ese en el plano del sistema solar en esa nube en la que se fueron formando los planetas el Sol queda aún un resto en el plano del sistema solar queda resto de esa formación y de cometas que actualmente van pasando y tal van dejando un polvillo muy muy fino y muy difuminado en ese plano del sistema solar que en determinadas épocas del año por ejemplo en febrero unos 45 minutos una hora después de la puesta del Sol se ve que el Sol por debajo ilumina esas partículas y se ve como un triángulo luminoso se ve perfectamente se ve espectacular desde sitios pero tiene que ser un sitio sin contaminación lumínica y sin luna y se ve visualmente muy bien es como sí digamos que el Sol ilumina un poco esas partículas muy muy dispersas que están en el plano del sistema solar que quedan desde el resto de la formación del resto de cometas y demás y es muy muy chulo estamos casi en la hora ya vamos a llegar justamente hasta aquí todas estas están además sin iluminar lo que pasa es que he sacado muchísima información y uso el Fotopills para calcular todo o mañana por la noche os enseño como calcular durante el día donde podemos hacer la foto de la Vía Láctea por la noche mañana lo vemos absolutamente todo y bueno nos quedamos aquí entonces vale bien creo que empezaba aquí sí voy a poner un tail up de unos segundos a ver si salta debería saltar solo esto son tail up son foto a foto convertido en un vídeo poniéndolo 25 fotos por segundo menos alguna secuencia en tiempo real que son estas eso es por la noche las estrellas con luna me parece que debería que se salta con luna no 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí hay un poco tiempo real con tie-labs nocturnos y tie-labs puestas de sol y diurnos. ¿Se supone que cuando haces un tie-labs la cámara está... Eso lo iba a explicar, pero no hemos parado tanto. Son sliders. Cuando ves un programa de televisión ves que hay unas cámaras que se mueven encima de unos raíles. Lo que hace es programar ese slider para que se mueva durante 6 horas ese metro y medio. Y está tomando imágenes y moviéndose muy lentamente. Visualmente no se ve, pero ves que aquí está, a las 2 horas está aquí, a las 3 horas está aquí y a las 6 horas hace un movimiento completo. No, 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 es un raíl y se mueve automáticamente. Va tomando imágenes, se ve entonces la vía lástea moviéndose y lo que tienes en primer plano moviéndose porque te estás moviendo con la cámara. Funciona así. Y creo que nos tenemos que... Prepárense para el día de mañana. Mañana todas las dudas que tengan... Pueden seguirme preguntando, por supuesto. Y nada, gracias por ver. Gracias. Gracias.